Tras la cancelación de las clases presenciales por el COVID-19, grandes fueron los perjuicios económicos que también tuvieron las papelerías y demás establecimientos comerciales quienes surten de útiles escolares a la población estudiantil. Las pérdidas de las temporadas fueron muy altas. En ese momento la situación de tanto escolar ha sido muy baja ya que la venta ha mermado como digamos un 50%, ya que los estudiantes están trabajando en sistema virtual, todo ya es virtual, muy pocos son ya los útiles, tanto cuadernos como libros, maletines, colores, entonces ha mermado bastante. Esa comparación del año pasado es significatorio un 50%, ¿no? Sí señor, un 50%. Tras la leve reactivación que se ha dado con el ingreso a clases, estos establecimientos vuelven a tener una luz dentro del túnel, porque durante casi un año han pasado las verdes y las maduras.